Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy, muy buenos días. Aquí estamos iniciando nuestro programa La Mujer Actual que tiene sabor a triunfo, por supuesto, con la alegría de que ayer, ayer fue una fecha muy especial. Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco y consiguió su tercera victoria en Fórmula 1. El mexicano dominó el histórico circuito de Monte Carlo en una carrera marcada por varios accidentes por todo este asunto de la lluvia. Para Checo fue su primer circuito ganado en esta temporada y el tercero en su carrera en Fórmula 1. También es el quinto piloto latinoamericano en ganar en Mónaco y se une a los argentinos, ya saben, Fangio y Rutterman, el brasileño Sena, el colombiano Montoya. Pues ahí está, ahí está México, ahí está Checo Pérez. ¡Bravo, bravo, bravo! Así fue la historia. Y bueno, por ahí tenemos otra muy buena verdad, aunque tú le vas a la América, mi querido Lalo. Y bueno, yo, pues ya saben que Guadalajara me gusta, me gusta muchísimo Cruz Azul. Estoy preocupada. La verdad es que el Pachuca no jugó tan bien como jugaron los chavos del Atlas. Honradamente hicieron un magnífico trabajo en equipo y ahora quedan como bicampeones. Así que después de tanto esperar, Rafael Perrín está feliz y todos mis amigos que le van al Atlas, pues aquí estamos con la alegría del bicampeonato. Pues muchas felicidades para ellos con mucho, mucho cariño. Y ahora, pues bueno, quiero decirles que el programa tiene hoy un toque diferente porque quiero dedicar nuestra emisión completa con todo mi cariño, a como lo escribí en el Facebook el pasado sábado, a un hombre que de verdad fue generoso, fue todo entrega y que para este programa la mujer actual nos dejó una marca importante por su trayectoria como magnífico gurú, un hombre que en el naturismo y la nutrición de verdad deja huella, vivió muchos años, apenas hace unos meses celebró su cumpleaños número 84. Nuestro siempre querido Shaya Michan, a él nuestro recuerdo, nuestro cariño, no estuvo enfermo, él terminó su vida de una manera muy especial allá en el rancho, en Morelos, al lado de todos estos niños a los que él siempre cuidó, atendió. Muchos de ellos ya son grandes, incluso empresarios, pero siempre había niños, niños, niños que él apoyaba en sus estudios y de verdad, Shaya, gracias por todo lo dado. Y en este programa hay letras de oro tuyas escritas y seguirá siendo pilar de la mujer actual. Va para ti gran parte de mi trabajo, con todo mi amor. Y por supuesto, el otro motivo de la dedicatoria de este programa es para don Pablo González Carbonell, este importante empresario, esposo de Gaby Vargas, un hombre también encantador. Tuve la fortuna de partir con él en diferentes momentos, con él y con Gaby, en diferentes eventos, muy alegres por cierto. Y después de una enfermedad terminal que le llevó a Gaby incluso a estar un tanto alejada de su trabajo, no del todo, pues como esposa amorosa estuvo a su lado hasta el final de sus días. Descanse en paz don Pablo González Carbonell y de verdad que les dedicamos tanto a Shaya como a don Pablo este programa con mucho, mucho amor. Bueno, pues vamos a lo que sigue y lo que sigue es que hoy estamos aquí y que saludo con enorme cariño a mi amigo Eduardo Calixto. Ustedes lo conocen, médico cirujano con doctorado en neurociencias, con postdoctorado en fisiología cerebral. Mi Eduardo querido, ¿cómo va la vida? Buenos días. Sí, querida Yaneth, muy buenos días. Un honor y feliz de estar contigo. Muchas gracias por tanto amor. Y yo quiero adelantarme y felicitarme porque aunque no esté contigo mañana, quiero disfrutarte desde este momento de 23 años en estas conversaciones y con un proyecto tan hermoso como la mujer actual. Mi reconocimiento, mi admiración, mi cariño y mi respeto, querida Yaneth, aquí ya toda la que puso. Muchas gracias, Eduardo. 23 años aquí en Grupo Fórmula, son los que cumplimos mañana, 23 con esta casa tan importante y vamos a cumplir 40 con la serie La Mujer Actual que se inició allá en Grupo de Radiópolis. Estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes que son los que hacen el contenido del programa. Así que te abrazo, Eduardo, y te felicito porque tú eres parte importante de esta familia, mi Eduardo. Oye, por cierto, tú y yo tenemos muy buena actitud ante la vida, pero a ver, cada uno por su lado. Pero, ¿cómo hemos hecho? Yo no sé cómo se da, en qué parte del cerebro se da la conexión entre dos personas, la buena conexión. ¿Nos puedes hablar de este tema? Sí, querida Yaneth, déjame decirte que acaba de salir un artículo, de nuevo, en La Mujer Actual siempre estamos otorgando evidencias científicas nuevas sobre estos puntos. Gracias. Y en una de las revistas que tiene mayor impacto por la información que publica es la Progresión Natural, Académica Science de Nueva York. Este artículo indica claramente que cuando dos personas se llevan bien, lo detectamos inmediatamente. ¿Y sabes cuándo el cerebro está generando este proceso? ¿A qué nivel es el cerebro que está generando esta comunicación? Uno, es el cerebro izquierdo, luego lo cerebral izquierdo, específicamente por arriba de la oreja, es el lóbulo temporal izquierdo. Ok. Y la otra parte es la región frontal de nuestro cerebro. Pues, bien, querida Yaneth, en este estudio se demuestra claramente que algo que podría ser tan subjetivo y que le puedes preguntar a alguien, oye, yo te caigo bien, tú me caes bien, hacemos buena química, somos buenos amigos o somos una buena pareja, o mamá y papá se llevan bien, o mamá y hijo se llevan bien. Todo lo que acabo de decir es un ciclo hermoso, ¿verdad, Yaneth? Claro. Pero hay personas que solamente nos hablan y decimos, no puedo, perdón, gracias por participar, pero no puedo continuar una conversación contigo. Y a veces sería fabuloso decirlo, Yaneth, pero hay veces que tenemos que ser políticamente correctos y decir, sí, no, ajá. Y ese tipo de circunstancias. Pues, bien, este artículo publicado por el grupo de Belmont dice claramente que cuando una persona nos estamos conversando, es el primer dato para identificar el tiempo de espera entre frase y frase que estás conversando con una persona. Entre más corto sea, es cuando nos llevamos mejor. Ejemplos, ¿qué tal el día de hoy? Y tú, y tú contestas. Bien, si te das cuenta, cuando yo te pregunto, ¿qué tal el día de hoy? Muy bien, Eduardo. La latencia, es decir, el tiempo que se tarda uno en contestar, es muy corto, es cuando esa relación va a funcionar muy bien, cuando nos comunicamos de manera directa. Pero cuando una persona, querida Yaneth, ya no está comunicándose bien con nosotros, las latencias se hacen más grandes. Y ahorita regresando del corte, voy a decirles cómo se pudo obtener esta información. Pero esto es lo que quiero decirles hoy. Si usted quiere saber qué persona, qué pareja posible, qué buenos amigos o qué circunstancias hace que una persona se sienta bien con la otra, y decirles qué tiempo de respuesta que le dan, y eso es precisamente hablando, no por guatis, no por mensajes. No, no, no. Y ahí sí, es muy difícil, nos dejan en visto mucho tiempo. No, simplemente hablando con una persona, nos vamos a dar cuenta que entre más rápido contestamos, esta conversación es más fría y la relación se maneja mejor, querida Yaneth. Que interesante, entonces la rapidez, la rapidez y por lo que dijiste también la calidez, que no es lo mismo que yo te diga, Sí, a que yo te diga, oye, sí Eduardo, sí, coincido contigo, o yo apuntaría esto más, o eso está siendo conexiones cerebrales con la otra persona. Y eso me va a servir para darme cuenta por qué me cae bien tal o cual persona, pero también por qué otras, no más, ¿no? Hay conexiones que por más que se intentan, Eduardo, no se logran. Y ahí ya ni qué nesearle, ¿verdad? No, no hay manera que, Yaneth, y no tenemos que sentirnos mal y decir claramente, pues lo lamento, me cayó bien tu primo, pero pues no hubo buena clínica. O finalmente con el jefe definitivamente me cuesta mucho trabajo, no nos quedemos bien. Esta circunstancia es ya actualmente medible y les voy a dar un detalle muy importante con el cual podemos entonces reconocer cuando una conversación y una relación se puede llevar muy bien. Bien. Hoy estamos hablando con el doctor Eduardo Calixto, tratando de entender en dónde está en el cerebro, ya decía acá, arribita de las orejas, lo que está pasando allá adentro y atrás de nuestra frente. Todo lo que está pasando ahí en el cerebro y cómo se logran esas conexiones. Creo que esta investigación que nos trae hoy el doctor Eduardo Calixto nos puede ser de gran utilidad. Quédense con nosotros y sigan al doctor Calixto en sus redes sociales, en Twitter, arroba e Calixto, en Facebook, Eduardo Calixto. Y sigan, busquen sus libros si les falta alguno. Él ha escrito neurotuits en píldoras de 140 caracteres, un clavado a tu cerebro, amor y desamor en el cerebro. En coautoría escribió, sobrevive en esta pandemia, buenísimo. Y el perfecto cerebro imperfecto. El doctor Calixto con más para nosotros después de este corte comercial. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y estamos abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba La Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. En el cerebro está todo. El doctor Eduardo Calixto hoy nos está explicando cómo detectar la buena conexión entre dos personas. Ya nos dijo lóbulo frontal, nos dijo, ¿cómo se llama este que está acá, arribita de las orejas, Eduardo? Lóbulo temporal. Eso es. ¿Sabes por qué se llama lóbulo temporal, querido? ¿Por qué? Porque es ahí donde aparecen las primeras canas. Ah, y sí es cierto. Además, siempre salen ahí antes que nada. Exactamente. Mira, el lóbulo temporal. Muy bien, Eduardo. Pues sigamos con esta investigación que nos trajiste el día de hoy, hablando de esa detección de la buena conexión y también de la que no es buena. Ahí se fragua todo en el cerebro. Adelante, Eduardo, querido. Sí, yo tengo que reconocer que el cerebro es nuestro órgano de comunicación y que somos una especie que naturalmente vive con una conectividad social. Somos sociales por esta actividad natural de nuestro cerebro. No es que nosotros digamos, ah, es que yo soy más o soy menos. Simplemente tenemos un órgano que es, desde el punto de vista social, funcional. Y entre más tengamos conexiones neuronales, el cerebro tiene esta mejor proporción. Pero lo que quiero decir el día de hoy con este artículo es cómo saber con qué personas, y esto lo podemos tomar de manera incluso personal, con qué personas son las que mejor nos llevamos e incluso con cuáles podemos intimar mejor y ser más honestos. Eso es lo que desea muchísimo el estudio y que se los pongo a consideración desde la perspectiva de no generar una interacción específica. Déjenme contarles esto. Cuando el estudio dio tres conclusiones fundamentales, es sobre lo siguiente. Uno, que entre más los tiempos de respuesta se hagan más largos, es decir, donde hay más silencio, es en donde no debemos estar. Esto específicamente, midiendo la actividad eléctrica del cerebro, prácticamente somos incapaces de reconocer que una persona se está intimando con nosotros. Esto está diciendo que los dos cerebros se están protegiendo o no están diciendo netos o no se están diciendo la verdad. Por lo tanto, si hay una conversación y se pasan más de 20, 30, 40 segundos, ya que te digo, si hay un minuto de silencio entre dos personajes que están hablando, esa comunicación no funciona, por más cariño y apego o por más necesidad que se tenga de comunicación. Entonces, uno es el tiempo de retardos. Hay conversaciones que fluyen rapidísimo. ¿Estás de acuerdo, Janel? Sí, claro. Porque estás hablando y mueves la carita, o segundo punto, y aquí está en donde la aclaro, en donde sabemos que esa persona es para nosotros. ¿Cuál, doctor Calixto? ¿Cuál? Estamos hablando, Janel, y de repente tú te metes a mi conversación y terminas la frase que estoy diciendo. Y entonces tú me empiezas a platicar y entonces yo digo, ¡ah, entonces esto es lo que pasó! Y entonces yo te gano a ti prácticamente el remate de la conversación o de las frases que tú estás diciendo. Cuando nos metemos en la comunicación uno del otro para poder estar hablando y comunicándonos, quiere decir, y por momentos acá nos vemos, ¡ay, déjame hablar! Ah, paradójicamente esa es la persona con la que mejor te ayuda. O sea, las personas que terminan nuestras frases, las personas que nos entendieron, las personas con las cuales nos mueven la cabeza, nos tocan las manos, y estamos así pensando, en ese momento la comunicación está fluida. Y este es uno de los elementos naturales que dio a Janel, que a veces, incluso pocas veces, lo hemos visto. Por eso, para que la conclusión de este artículo, y esto ya manejado desde la perspectiva científica, porque esto lo hacemos todos los días con muchas personas. Sí, sí. No nos damos cuenta y simplemente por momentos decimos, ¡ay, me cae bien o me cae mal! ¿Qué tan bien que te cae? ¿Qué tan mal te cae? ¿Qué tan buena comunicación puede ser? ¿Y qué tan buen amigo puede ser tuyo? ¿O qué tan bien te estás llevando con tus hijos? Por momentos, ganarle la conversación o completar sus frases o estar atentos a lo que están diciendo, pero sobre todo a los tipos de latencia. ¿Y dónde incluye la conclusión fundamental de este artículo? Que entre más rápido nos comunicamos, que entre menos nos tardamos, que entre más, digamos, las interacciones sociales se van haciendo en la manera como estamos conservando una relación, una comunicación en ese momento, influye directamente en el sentimiento de ser y percibir la honestidad. La honestidad, si yo le preguntara, oye, ¿qué es ser honesto? Y uno, ¡ay, si es que nos dice la verdad! ¡Ay, si es que influye conmigo! O le cuento todo y no lo dice. No. La honestidad desde el punto de vista de la conversación en un cerebro es que tan rápido comunicamos, le creemos al otro y continuamos en esa línea. Por lo tanto, si una persona que el día de hoy conozco y la manera como me comunico es pausada, es lenta, y voy dejando que la conversación fluya de manera muy lenta, quiere decir que esa relación no está fluyendo con honestidad, el cerebro no está detectando honestidad en alguno de los dos o en los dos cerebros. Ya no te cuento cuando hay una sesión de negocios o una junta en donde todos, incluso no sé si lo has visto, que por momentos le dicen alguna pregunta, y es un momento incómodo porque durante los siguientes 10 segundos nadie se atreve a preguntar. Silencio. No es una situación adecuada. En ese momento decimos, o le entendieron a todos, cosa que es menos del 1%, porque el 99% no se siente con la confianza de decir, a ver, si tengo una pregunta, ¿cómo se hace el café con leche? Si hubieran tenido un momento el hecho de reírnos o de ganarnos un gesto o una conversación rápida, eso es de romper el hielo, es fundamental. Por eso, querida Janet, el día de hoy yo los invito a que vean y analicen, ¿con quién te llevas mejor? ¿Con quién de tus familiares? ¿Con quién de la oficina? ¿Con quién de la cuadra? Estás estableciendo mejor relaciones, te vas a dar cuenta que entre el que más rápido te comuniquen, el cerebro es cuando entonces está detectando mayor honestidad y es cuando nos entregamos a una comunicación la ciencia. ¡Guau! ¡Qué interesante esta investigación! Y sobre todo, digo, este, ha de ser muy bueno leer la investigación, pero así tal cual como sale, pues yo no lo hubiera entendido nada hasta que la digiere Eduardo Calixto y nos la traiga al programa La Mujer Actual. Entonces, amigos, ya saben, de verdad que el cerebro, a mí me sigue maravillando, Eduardo, y qué bueno que tú nos invitas a entender mejor cómo ocurren las cosas, porque uno a veces nada más dice, como bien mencionaste, ¡ay, me cayó bien! ¡ay, me cayó mal! No sé por qué, no sé ni por qué. Bueno, pues aquí ahora entendimos muchas cosas de ese trabajo que ocurre acá dentro de mi cabeza. O sea, bendito cerebro, Eduardo, hay que cuidarlo y alimentarlo correctamente, ¿no? Sí, y hay que saber leer a veces incluso cuando alguien ya no quiere conversar con nosotros, nos estamos persiguiendo muy en el paciente. No, no, no. Y es que fíjate que tiene paciente y el otro. ¿Y qué opinas de eso? No nos damos cuenta que en realidad estamos mandando, nos están mandando mensajes que no sabemos interpretar, y también nosotros. Hay personas que pueden ser que sí, dicen, son muy cansados y muy tristes. Y en esa consecuencia, pues sí, nos damos cuenta que eso es un factor fundamental. Bendito cerebro, querida Diana, como lo dices, en esta conversación y en este mundo, sí tenemos que reconocer que a veces, e incluso podríamos trabajar un poquito mejor en empatía, nada más por el reconocimiento de la comunicación que llevamos con las personas que nos caen bien y las que no nos caen bien. Un honor y un compromiso que viene. Salud para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Linda semana para ti. Un beso cariñosísimo. Gracias. Bueno, pues, les aviso nada más como avance, que mañana a esta hora estará con nosotros la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo con el tema Síndrome General de Fortaleza. Qué interesante está esto. No se la pierda mañana la doctora Ro en La Mujer Actual. Yo le preguntaba hace rato a la gordita de Tabasco si ya había entrado el mal tiempo allá a ese lugar donde ella vive y me dice que no, que estaba la mañana soleada, aunque ayer sí llovió un poco por la tarde. Resulta que el huracán Ágata se intensificó a categoría 2 y se mantiene rumbo a Oaxaca. Ante esto, las autoridades de protección civil activaron 203 refugios temporales para damnificados, principalmente en Puerto Escondido, Santa María Huatulco y Puerto Ángel. Se espera que Ágata toque tierra esta tarde como categoría 3 con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora. Esto podría tirar techos de viviendas, árboles, así como ocasionar deslaves y crecidas de ríos, por lo que se pide a la población asistir a los albergues y no arriesgar su vida. Para las próximas horas se esperan lluvias intensas en Guerrero, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Ojalá que nos puedan reportar cómo están las cosas ahí donde ustedes viven. La teacher Sasa, que siempre está tan atenta. Silvia, te mando un abrazo con mucho cariño. Ojalá que nos digas, te paso al aire para que nos digas cómo está el clima allá en Veracruz. Les abrazo con mucho afecto. Y claro, tener su radio bien colocado en casa para que todos estemos enterados. Entonces, entiendo que en algunas partes incluso suspendieron clases, especialmente en Oaxaca, suspendieron clases por este mal clima. Pues ya estamos entrando a este tiempo de huracanes. Lo único que hay que hacer es estar informados y pedir a Dios que sí caiga lluvia, que es necesaria porque vaya que hemos pasado por una sequía larga, muy larga. Fíjense, estamos terminando casi este mes de mayo. Nos queda nada más el día de hoy, el de mañana, y todavía no acaban de establecerse las lluvias. Pero con esta información que ya nos había dado el ingeniero Alberto Hernández Sunzón el pasado viernes, y bueno, pues ahí está la realidad. A veces, mientras pasa el tiempo, a veces como que ya no alcanza a convertirse en huracán, pero más vale estar preparados y ojalá que se disuelva y que no cause estragos para nuestros amigos que viven en las regiones que mencioné. Todo está listo para irnos a la pausa. Son exactamente las 10 de la mañana con 27 minutos. ¿Cómo empiezan su lunes? ¿Cómo va esta semana? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las cosas que estamos lanzando? Ya sea que estés muy activo o que estés buscando clientes, por favor, ponle buena actitud. Eso es lo que hace cambios sustanciales en tu vida. Una actitud positiva, una sonrisa para ti. Y de verdad, de verdad, te deseo lo mejor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie. ¿Regresamos? En La Mujer Actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Ay, carcacha, carcacha. Estamos hablando de los autos, ¿eh? Porque a veces también a las personas luego o nos decimos o les decimos. Ay, ya estás bien carcacha, ¿verdad, Yanko? ¿Cómo estás? Yanko Abundis, buenos días. Bienvenido al programa. Querida Yaneth, querida Yaneth, buenos días. No sé si lo dijiste por mí, lo de carcacha, pero... Te digo que luego así nos decimos, ay, ya estoy bien carcacha. No, 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 para nada. Estamos hablando de los autos. Oye, ¿me quedo con el auto usado o me atrevo a comprarme uno nuevo? Estoy en esa disyuntiva, Yanko. Como traigo lana, pues dime qué hago. Mi querida Yaneth, que a raíz de la pandemia, se han terminado de manera muy rápida todos los microcircuitos que utilizan los autos nuevos. Entonces, no hay autos nuevos, Yaneth. Ah, no. Están a cuenta gotas. ¿Sí? Híjole. Solamente los autos muy caros, que evidentemente tienen una menor demanda. Pero los autos normales que compramos a las personas normales, pues no hay en existencia, Yaneth. No me digas. Entonces, esto ha provocado que los autos usados suban mucho de precio. Mmm. E incluso autos de modelos más o menos recientes ya superaron el precio que tuvieron de nuevos. ¡Guau! Eso nunca lo habíamos visto. Bueno, lo habíamos visto en los ochentas, noventas, Yaneth, con las inflaciones tan terribles que tuvimos. ¿Sí? Pero en realidad no había vuelto a pasar hace muchísimos años. Prácticamente treinta, treinta y tantos que no ocurría. Y hoy tenemos eso. Pero los autos usados están subiendo mucho de precio. Entonces, te lo digo por lo siguiente, Yaneth. Claro. Particularmente es, ¿quieres vender tu auto? Porque tú tenías una idea de tu auto. A lo mejor tu auto es dos mil diez. Y decías, ya está carcachón, ya que me den cualquier cosa por él. Y mucho cuidado, ¿por qué no? Porque ese auto, aunque ya tenga sus añitos de uso, se ha revaluado, mi querida Yaneth. Entonces, esto es bien importante que la gente lo sepa. Particularmente, porque si tú quieras comprarte un auto nuevo, te van a decir que tardan en llegar. Mira, incluso me decía un amigo que le comentaron que en noviembre o diciembre llegaría el auto que él quiere comprar. ¡Qué barbaridad! Ahora, aquí hablamos de autos usados, pero que no estén tan carcachas. Vaya, que estén cuidados, ¿no? Porque, mira, uno se va a buscar el precio del auto, ya sabes, en el cuadernito azul, ¿no? Que es el que nos da una idea de cuánto cuesta. La guía EBC. Ándale. Por supuesto, pero el tema, Yaneth, es el siguiente. Que si tú ahorita quieres cambiar de auto con esto que mencionamos, que hay algunos que te van a entregar en diciembre, noviembre, diciembre, la agencia te dice, señorita Arceo, pero yo le compro su auto. Sí. Déjeme su auto usado. Y ahí, Yaneth, puedes perder una fortuna. Ah, pues normalmente uno lo hace así. Mira, te voy a decir por qué yo lo he hecho alguna vez, más bien casi siempre, porque me da miedo venderle a otro particular. No sabes cómo se ponga la cosa de riesgosa, aunque lo conozcas, ¿eh? Sí. Hay menos riesgo que no riesgo cero, pero sí hay menos riesgo si lo haces en la agencia. El tema ahorita, Yaneth, es que te están dando el precio de hace un año. O sea, se los van tomando muy económico y los autos han subido hasta 30%, Yaneth. Híjole. Híjole. Es mucho, es muchísimo. Claro. Entonces, ten cuidado. Tal vez no sea el momento de cambiar. Tal vez sea el momento de que te den el precio justo, el precio de mercado actual. No, el de hace un año, ¿sí? Y si no tienes prisa por cambiarlo, Yaneth, pues entonces habrá que esperar algunos meses. Y un punto también que tocamos permanentemente cuando hablamos de automóviles, Yaneth. A ver, yo te pregunto, ya sabes que soy recheletiche, ¿cómo tributas, Yaneth? Eres empleada, trabajas por tu cuenta, tienes un negocio. O sea, ¿cómo tributas, cómo pagas impuestos? Eso significa. Porque en función de eso, te conviene o no comprar un auto nuevo. Ah, esa es otra. No puedes acreditar el IVA, Yaneth. No puedes deducirlo como algo que es parte importantísima de generación de ingreso en tu trabajo. Te pongo el ejemplo típico. Tú eres empleada, mi querida Yaneth. Estás en una nómina y recibes tu quincena. No te sirve de nada un auto nuevo, Yaneth. Claro. Porque no vas a poder deducir nada. Ni acreditar el IVA, ni deducir el ISR. Ok. Pero si ganas por honorarios, si entregas tú un recibo cada vez que cobras. Al cliente del empresarial. Ajá. Entonces sí te conviene porque dependiendo de tu actividad es el que tú puedas acreditar y deducir un automóvil. Y todos los gastos relacionados como gasolina, servicios, seguro, etc. De otra forma, Yaneth, tú no lo puedes deducir. Y entonces la pregunta es, oye, ¿para qué quieres un auto nuevo, Yaneth Arceo? A lo mejor un auto 2019, 2020, se puede servir muy bien. Ya se le quitó la carga tributaria porque se depreció contablemente al menos, si no económicamente, sí, contablemente. Y entonces el costo será menor. Ya entiendo. La gente no lo sabe. Pues hoy nos estás abriendo los ojos a todos. Exacto. Se va con la pinta, compra el auto nuevo y paga mucho más. No, no, no. Y esto de que tu cochecito usadito, viejito, de algunos años atrás, si no sabes, si no estás enterado de esto que está diciendo Yanco, que ahora está costando o igual o muy poquitito menos de cuando lo compraste y te quieren dar casi nada, pues fíjate lo que pierdes, que es lo que te va a servir para comprar el nuevo en caso de que decidas hacerlo. Eso yo no tenía ni la menor idea. Los cuadernitos azules, ¿cada cuánto se actualizan, Yanco Abundis? Son mensuales, Yaneth. Ah, entonces eso sí es posible que tengan. ¿O tú qué opinas del cuadernito azul? ¿Sí sirve o no sirve? Sí, claro. Finalmente es una guía. Una guía. O sea, no es la victoria, ¿verdad? Pero son una guía que siempre ayudan. Y hay otras más. Y yo les recomiendo a la gente, el que se meta a estos portales, ya hay una infinidad, algunos muy serios, de compra-venta de autos, ¿sí? Y que verifiquen en mi escala, en los periódicos. Hoy siguen existiendo las marcas de los periódicos, pero ya son electrónicos, casi todos. Exacto. Que verifiquen los precios, chequenlo. Tiene mucho que ver, Yaneth, yo sé que tú eres una mujer súper cuidadosa, que tu auto parece de agencia, aunque no es nuevo. La verdad. Y no vale lo mismo que el mío, que es el mismo año, pero que lo traigo todo lleno de rayones y todo sucio, y el servicio quién sabe cuándo se lo hice. Exacto. En eso, también, la parte de mantenimiento se vuelve crucial. Primero, por seguridad, ¿sí? Claro. Y en segundo lugar, por economía, Yaneth, porque un auto bien cuidado siempre tendrá mucho mayor valor. Por eso te digo, que la guía azul, el libro EBC, es finalmente eso, una guía. Una guía. para darte una idea, pero no es el precio final, porque esto va a función, repito, de las condiciones. ¿Cuántos kilómetros trae tu auto, Yaneth? 10.000. Exacto. El mío trae 10.000. Entonces, pues hay una diferencia muy grande, ¿sí? Claro, claro. Está buenísimo. mi querida Yaneth. Está muy bueno el tema, Yanko, porque siempre aparecen los autos de nuevo modelo, como por ahí de agosto, ¿no? Agosto, septiembre por ahí o estoy mal? A mitad del año, un poquito. Depende de las armadoras y depende de su estrategia de marketing. Ahorita, por ejemplo, ya hay modelos 2023 de algunas armadoras. Ya salieron. Ah, ok. Finalmente, tiene que ver con el problema este de que no hay componentes y, pues entonces, ya está anunciado los 2023 porque no van a llegar hasta finales de este año. Eso, eso. Piénsalo muy bien. ¿Te conviene tener auto nuevo ahorita? ¿Lo necesitas? ¿Lo puedes pagar? No se nos olviden estas preguntas, Yanis. Y si la respuesta es sí, bueno, pues ordenalo. Nada más no malbarates tu autousado porque te van a dar una bicoca. Si no te pones abusado y si no escuchas a Yanko Abundis que él sí se la sabe de todas, todas. Me parece buenísima esta información. Yanko, muchísimas gracias. Esto es lo que, pues lo que tenemos ahora, en este momento. Oye, ¿y cómo ves el precio del dólar? ¿Cómo ves nuestra moneda? Parece que está bien firme, ¿no? Sí, pues son condiciones de mercado, mi querida Yanet. Entonces, tenemos una inflación alta en el mundo, tenemos una cruda económica por la pandemia, ¿sí? Pero finalmente los gringos también la están padeciendo. Entonces, eso hace que tengamos más o menos una cierta estabilidad. pues eso es bueno porque tenía muchísimos años que no estaba el dólar como amaneció el día de hoy. Te abrazo, Yanko, y te sigo, por supuesto, te leo y te escucho en Reporte Índigo. Muchas felicidades. Mañana cumplimos 23 años aquí en Grupo Fórmula. Estamos felices y tú eres parte de este éxito. Gracias, Yanko, y felicidades a ti también. Igualmente, fuerte abrazo, querida Yanet. Gracias, amigo mío. Bueno, pues Yanko se va a sus ocupaciones. Yo les recuerdo el título de su libro Saber Gastar. Síganlo en redes sociales. Su página yankoabundis.com en Facebook Yankoabundis Twitter arroba Yankoabundis La Mujer Actual al aire. Quédense con nosotros. Volvemos. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Abrir este momento en donde vamos a entrarle a la literatura, esa literatura que llena tu alma como cada vez que tenemos aquí a esta gran escritora mexicana, queridísima, Mónica Lavín. Siempre hay una alegría en el corazón aun cuando con el tema que pusimos ahora para abrir este tema musical la lleve a sentir esa nostalgia como nostálgico es este libro Últimos Días de Mis Padres. Mónica Querida gracias por estar aquí y esta canción bellísima este tango tiene mucho que ver con ellos con tus padres. Bienvenida a casa ¿Cómo estás mi Mónica Querida? Janet gracias por muchas razones qué maravilla volvernos a encontrar ¿no? Volvernos a ver volver a estar y bueno con este libro que como bien dices es muy de mi corazón y que esto del tango qué maravilla que abrieron con el tango que bailaban mis padres porque es melancólico pero también es un canto a la vida porque Últimos Días de Mis Padres no quiero que solo sea un libro triste porque para mí fue una manera de reconciliarme con lo que hay lo que precede a la muerte que es la vida la muerte está ahí es la carta que a todos nos espera ¿no? Esa baraja está en la mesa. Bueno Mónica tú no podías hacer otra cosa sé que fue muy doloroso porque además muy cercana a la muerte de tu padre y al año siguiente la muerte de tu madre que entonces claro que te dejó con esa orfandad que duele evidentemente no importa la edad que tengas de que te duele te duele y unos padres tan particulares la vida de ellos no fue fácil su infancia no fue fácil pero todo lo que deja a ustedes en el corazón y en este libro en esta entrega de Últimos Días de Mis Padres tú nos invitas a conocer de cerca muchos de esos momentos preciosos que tú viviste a su lado y nos los compartes con un amor este es un libro infaltable les digo por favor lo empiezan a leer y se siguen pero se enamoran yo los vi te juro que los vi gracias a tus letras mi querida Mónica cuéntanos cómo surgió todo esto porque uno se queda con dolor por supuesto cómo empiezas a procesar el dolor para llegar a este libro fíjate que sí yo siempre digo que tiene que haber una distancia emocional de los eventos más fuertes de tu vida para que los puedas convertir en material literario y convertidos en material literario acomodan el dolor y acomodan las preguntas que nos hacemos las reflexiones de otra manera es decir yo no podía escribir este libro inmediatamente después de perder a uno y a otro y eran padres mayores oye 90 y 86 años o sea habían tenido una larga vida y por lo tanto habían sido una larga compañía una conversación muy larga dice un amigo se queda uno hablando solo para no quedarme hablando sola un poco antes de la pandemia empecé a sentir la necesidad sobre todo de dignificar ese momento de la muerte que es de repente tan cruda no importa cuántos años tenían una muerte sobre todo una muerte con días de hospitalización es una muerte que no te permite procesar y que de alguna manera va quitando dignidad a la voluntad sobre el cuerpo al espacio a la esperanza incluso entonces me di cuenta que necesitaba volver a ese tiempo ese tiempo de que casi coincide de 15 días de hospital de cada uno de ellos y esa fue el destapador yo juego digamos juego no es es un libro que negocia con la memoria pero también hay ficción o sea empiezo a estar entre esos días de hospital en donde pues hay asuntos médicos asuntos del del vínculo de la relación con el padre con la madre de momentos de detalles para finalmente llegar a la pregunta más importante yo solo sentía volviendo a tu pregunta una necesidad de hacerlo una necesidad de escribir de esa despedida de ese momento donde la vida y la muerte o sea hay un vértice cómo volver a la despedida para sobre todo para considerar cuál era la relación con él quiénes eran ellos que esa es la gran pregunta que creo que no desentraña uno la escritura tiene ese propósito también de tratar de ver qué hay detrás de ser hija quiénes eran ellos hombre mujer sí es un homenaje amoroso desde luego es una pregunta que siempre va a quedar ahí y donde donde creo que lo más importante me parece es el vínculo que nunca muere y que bueno yo tengo la ventaja de que la escritura me permitió como tomar la foto fija ¿no? dejarlo qué bonito no y aparte nos la nos la muestras pudiste haberlo hecho para ti y ya para ti y para tus más cercanos pero nos permite centrar en esa intimidad a tus lectores y es algo que debemos agradecer muchísimo porque nos deja sentir viajar con ustedes ir por tantos lugares por donde viajaron de verdad eso es una parte muy muy linda porque mientras mientras vamos leyendo mientras vamos viviendo con ustedes esos lugares nos deja sentir casi casi respirar esos países preciosos en fin tuviste tuviste una vida linda a su lado ellos te dieron una vida linda mi querida Mónica sí fíjate que sí o sea mucha gente habla de digo claro hay claroscuros en toda relación padres hijos incluso yo no quiero el libro no pretende sino al contrario idealizarlo sino comprenderlos creo que todo el tiempo los padres nos vamos haciendo conforme tenemos hijos no tenemos un curso no tomamos un curso previo y mis padres en las decisiones que tomaron en eso que es la vida creo no creo estoy segura que para mí fueron unos padres muy apoyadores siempre en el sentido de de que soy escrito es más he podido escribir este libro gracias a que ellos siempre me dieron una fortaleza en el sentido de persigue tu sueño qué es lo que tú quieres hacer qué bonito gozo de vida la belleza les importaba mucho es decir el arte les gustaba muchísimo nuestros rituales de mesa de sobremesa te digo la conversación otra vez nos importaba mucho saber también de dónde venían ellos los viajes me hicieron viajera irremediablemente viajera eso es muy bonito muy bonito ahora construir todo esto en cuánto tiempo lo fuiste haciendo porque cuando empiezas una historia de tantos años como bien lo dijiste tanta compañía por tanto que tuviste la fortuna de tenerlos por muchos años cómo fuiste construyendo toda esta historia que nos narras claro ahí está la parte donde entra como esto que me gusta mucho que es la organización novelesca es decir cómo organizo lo que tú me estás preguntando cómo cuento o sea cómo condenso una relación en dos partes mi padre que murió primero mi madre que murió cómo lo condenso cómo puedo tejer un fluido de vida y bueno eso eso tiene que ver con el ahora sí con el oficio de escritora de novelas que tienes que organizar no es un diario no es una bitácora es una historia cómo le hice fíjate voy a decir algo paradójico la pandemia me ayudó es decir la pandemia me ayudó en el sentido de que creo que todo se nos volvió muy fragmentario y muy incierto la vida se nos volvió muy incierta los días se nos volvieron inciertos y eso me dio una empatía con el momento de escritura que había elegido entonces aunque la empecé digamos antes de la la empecé esta escritura 2020 el año 2020 justo antes de la pandemia y en marzo mi cerebro yo luchaba yo luchaba por poder escribir por poder por poder hacer algo que también va con el espíritu de la pandemia sobrevivir sobrevivir se volvió muy importante en todos los ámbitos el de salud pero también el emocional pero también el de los afectos y ese era el espíritu de lo que yo escribía sobrevivir que tantas ganas tenían ellos de vivir que por eso que tantas ganas tuve yo de escribir esto para darles otra oportunidad para darme otra oportunidad de despedida de estar de acomodar y de que entendamos y compartir desde lo íntimo personal mío lo que yo creo que es experiencia de muchos o podrá ser experiencia de todos que es que es llegar a ese estado de la orfandad que es dejar de ser hijo en funciones de no poder ¿no? y esto me lo dio la pandemia me dio este espacio de escritura a trocitos como sentiste ¿no? pedazos este ay sí es que es entrañable es un escrito es una novela del corazón aquí sí es la propia Mónica Lavín con sus padres en esto de la familia en esto que que de verdad agradecemos como siempre tus lectores que amamos cada vez que sacas algo nuevo y este es de lo más bonito que has hecho y nosotros también mi querida Mónica Lavín pues estamos hasta ahora sobreviviendo a esta pandemia amorosamente desde lo que amamos tu trabajo literario el mío de la comunicación y encontrándonos siempre con mucha alegría con admiración que siento por ti con mucho respeto y dándoles la buena noticia de que este libro que dejo aquí la imagen para que todos lo vean está disponible en formato físico en ebook en audiolibro publicado por Planeta es la gran Mónica Lavín últimos días de mis padres por favor búsquenlo ya otro éxito editorial mi Mónica con un abrazo muy cariñoso desde lo que duele y también desde lo que se vive con tanto amor podrá haber otro amor más lindo este de los padres es híjole es algo que vale mucho la pena hay que darles las gracias siempre exacto es único hay que celebrar la vida y que bueno que estemos celebrándola así con esta charla de verdad te agradezco y mi cariño gracias oye Mónica déjanos tus redes sociales cuáles son claro que sí arroba mlavin m arroba mlavin m para twitter e instagram y estoy en facebook con mi nombre Mónica Lavín única e irrepetible gran amiga nuestra hay tanto que platicar contigo nos veremos pronto Mónica que Dios quiera que nos veamos pronto un abrazo y un beso y a todo tu auditorio muchas gracias gracias vámonos al corte regresamos con más en la mujer actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia iniciamos la semana en 1431 la heroína y santa patrona de Francia Juana de Arco es aprehendida juzgada y condenada a morir en la hoguera acusada de herejía dato importante en 1909 fue beatificada y en 1920 canonizada también en Francia pero de 1778 falleció el novelista e historiador francés Voltaire el filósofo que siempre tenía razón en su obra podemos admirar su postura crítica ante todo lo que consideraba equivocado expresando su punto de vista sobre la moral la fe el arte la ciencia y la cultura en el año 1909 nació el clarinetista estadounidense Benny Goodman el rey del swing destacado por la técnica e inventiva melódica de sus improvisaciones que le otorgaron el título del músico más famoso de su país ¿sabías que? a él se le atribuye el haber trasladado al jazz desde las salas de baile a las salas de concierto elevándolo desde la categoría de música para fiestas a la de música respetable y en la ciudad de México de 1918 vino a este mundo la poetisa Guadalupe Pita Amor la undécima musa la mayor cultivadora del soneto la décima y la lira en la poesía del siglo XX en México seguimos en nuestro país pero ahora de 1932 aquí nació la actriz cantante y una de las reinas de la canción bravía del cine de oro en México Rosa de Castilla recordada en los filmes Los Forajidos El Jinete Solitario en el Valle de los Buitres y La Paloma de Marsella entre muchas otras para el cierre de nuestro viaje recordaremos al músico periodista productor y locutor mexicano Jaime Almeida el también crítico e historiador musical falleció en el año 2015 descanse en paz Estamos de vuelta al 2022 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y La Mujer Actual Muchas gracias Alex inolvidable nuestro Jaime Almeida que siempre vive en nuestro corazón por supuesto y hoy escuchen por favor de quien voy a hablar a continuación Ivette de Margarita la diosa de la cumbia porque Héctor Forero me dio la gran noticia de que este miércoles 1 de junio se va a presentar una vez más en el Teatro Wilberto Cantón recuerden que ella va abriendo espacios en su agenda musical para presentarse en el teatro con esta obra que escribió el propio Héctor Forero y que se llama lo mismo que a usted este miércoles 1 de junio va a estar Margarita la diosa de la cumbia los boletos ya están en taquilla para que vayan ustedes teatro presencial así que yo en este momento a nombre de Héctor Forero y de la propia Margarita madrina de este programa pongo a su consideración 30 boletos sencillos que van de regalo para el público gracias Margarita gracias Héctor empiecen a marcar por favor y recuerden que ya si van acompañados el otro boleto ya lo compran ustedes al precio normal pero Margarita ha puesto precios para que las personas todas puedan ir y disfrutar de este magnífico magnífico espectáculo porque Margarita canta porque Margarita nos hace reír nos hace pasar un momento muy especial que va muy directo al corazón no se lo pierdan este miércoles Margarita en el Wilberto Cantón con esta magnífica puesta en escena bien dirigida actuando muy bien lo mismo que a usted y ahora damos la vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia porque saben ya llegó el doctor Mario Aquiles me da un gusto enorme saludarlo el doctor ustedes lo saben médico cirujano especialista en medicina familiar cuando llega el programa damos la bienvenida a Natural Slim porque él es consultor certificado en metabolismo por Natural Slim y así cuando él llega llega también Frank Suárez a quien tanto queremos mi querido Mario ¿cómo estás? bienvenido al programa pues muy bien muy contento de estar con ustedes y aprovechando para felicitarlos mañana festejan algo de estar con el grupo Fórmula ¿no? 23 años 23 años se dice fácil pero bueno ha sido todo un trabajo de equipo y muchas felicidades a todos ustedes y bueno hoy vamos a hablar claro hoy vamos a hablar de un tema que está ahorita en boca de todos ¿no? pero vamos a hablar primero en general de las hepatitis ahorita está mucho sonando la hepatitis nueva hepatitis infantil también la vamos a tocar de lo poco que se ha sabido pero es importante conocer por ejemplo que el hígado es un órgano que está dentro del abdomen del lado derecho y que es un órgano muy importante en el cuerpo de hecho sin hígado no se puede vivir y ocupa el 2% del peso corporal y es uno de los órganos más grandes pero además es uno de los órganos que más trabaja 24-7 y sus ratos libres también trabaja ¿qué hace el hígado? bueno pues nos ayuda a desintoxicar a procesar todas las sustancias que entran al cuerpo nos almacena energía incluso nos limita cuando nos pasamos de grasa él también incluso se la queda enfermándose él y nos lleva a un hígado graso para no generar más problemas o sea el hígado es una maravilla y entonces ¿qué es la hepatitis? bueno pues es la inflamación por diferentes motivos de este órgano ahora tenemos muchos tipos de hepatitis tenemos la hepatitis A que afortunadamente es como que la menos grave es lo que la que llamamos hepatitis infantil viral y se da desde los niños chiquitos hasta la adolescencia generalmente cursa de manera muy sencilla y se resuelve en unos días o semanas actualmente hay vacuna entonces se puede evitar la hepatitis A y vamos a ver al final que todas las indicaciones son para todas las hepatitis ¿verdad? después tenemos la hepatitis B esa ya es más de cuidado esa es de adultos se contagia por fluidos corporales se contagia por instrumental no limpio y frecuentemente es motivo de contagio por contacto sexual sin protección esta hepatitis B ya es más complicada es una inflamación más severa que puede llevar a consecuencias más graves como dejar una cirrosis o como generar un cáncer y se relaciona mucho con la siguiente con una hepatitis más adelante entonces es importante conocerla también hay vacuna y hay tratamiento entonces es muy importante que toda la gente desde adolescentes a adultos se vacunen contra la hepatitis B es muy importante porque además fíjate hay una cosa aquí cualquier hepatitis que nos ataque después ya no podemos donar sangre entonces es importante que seamos conscientes de eso de no tener en nuestro cuerpo ningún virus de la hepatitis después viene la hepatitis C la hepatitis C es una inflamación que causada por el virus de la hepatitis C y se relaciona mucho por compartir jeringas por sangre contaminada y por equipos no esterilizados también se transmite de madre a hija a hijo durante la lactancia durante el embarazo entonces puede ocasionar cirrosis de ahí el nombre de hepatitis C porque puede ocasionar cirrosis y muchas veces puede generar también cáncer de hígado en la hepatitis C es muy importante saber que puede pasar asintomática hay gente que tiene contacto con el virus de la hepatitis C y no presenta síntomas hasta que en algún estudio empiezan a salir las hormonas del hígado las enzimas hepáticas empiezan a salir elevadas y entonces nos damos cuenta que ese paciente tuvo contacto con la hepatitis C por eso es importante extremar precauciones luego viene la hepatitis T es una consecuencia de haber padecido la hepatitis B que yo decía hace un momento la hepatitis B puede llevar de forma crónica a que desarrollemos hepatitis C y entonces ¿qué pasa? que la hepatitis C es más agresiva es más grave hay unos tratamientos pero hay que tenerle cuidado porque puede dejar también lesiones muy severas en el hígado ¿cómo la prevenimos? pues con la vacuna de la hepatitis B por último de estas que llevan letra está la hepatitis E la hepatitis E tiene una forma de transmisión muy peculiar la gente siempre dice que se contagia por saliva por fluidos corporales y sí pero se ha visto que es muy frecuente en montañistas esta gente que va al campo y encuentra un agua supuestamente agua natural de la tierra pero animales han defecado ahí y ahí se adquiere muy frecuentemente el virus de la hepatitis E entonces afortunadamente no es algo muy frecuente pero pudiera dejar también dependiendo dependiendo de las condiciones de cada quien pudiera dejar secuelas por eso es importante tener cuidado cuando salimos al campo no andar tomando agua de cualquier lado porque si bien es cierto que se cura de 6 a 8 semanas pues ¿qué pasa? que puede dejarnos también lesiones en el hígado secuelas y el titulaje para no poder donar ¿quieres dar la intervención? déjame dar los datos de NaturalSlim porque a ver entender todo esto y me encanta que sea un médico el doctor Mario Aquiles que nos dé amplia explicación de situaciones de salud en nuestro cuerpo o de enfermedad entender cómo funciona cada órgano y apoyar esas funciones con una buena alimentación entendiendo cómo por ejemplo cómo trabaja el metabolismo acérquense a NaturalSlim recuerden que tenemos en Acoxpa en Coyoacán en Condesa en Satélite en Lindavista también en Guadalajara Monterrey y Tijuana así que llamen busquen más información para que les hagan una evaluación gratuita de su metabolismo llamando al 5552-561368 5552-561368 y 5531-553796 5531-553796 el Whatsapp 5585-8548-6943 les voy a repetir estos números regresando del corte comercial estén pegaditos a NaturalSlim me encanta su trabajo profesional volvemos con ellos aquí a la mujer actual dale clic a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa hoy estamos conociendo cómo funciona el hígado lo hemos visto en diferentes momentos en este programa la mujer actual pero hoy en realidad como nos lo está explicando el doctor Mario Aquiles conocer por qué la hepatitis cuáles son las causas de que el hígado enferma está muy interesante ya nos ha hablado de las diferentes hepatitis que hay para las que hay vacunas y cómo cuidarnos que es lo más importante cómo prevenir todo esto seguimos contigo mi querido Mario Aquiles te escuchamos con atención gracias NaturalSlim gracias siempre adelante Mario claro ya terminando con las hepatitis con letra nos quedaría la hepatitis alcohólica este es importante porque una ingesta de alcohol desmedida nos puede llevar sí a una cirrosis pero antes nos puede dar la sorpresa de hacer una hepatitis y que esto le abra la puerta a una cirrosis más severa entonces también es otra forma de cuidar el hígado no ingerir tanto alcohol y por último lo que está en polémica y ahorita en todos los medios encontramos la nueva hepatitis infantil esto es una inflamación severa pero es una información una inflamación súbita y tiene características muy importantes es muy agresiva es solamente en niños desde muy pequeños hasta los 15 creo que el reporte más alto que hay de edad es 15 años ahora en todo el mundo hay 650 casos pero ha llamado la atención la agresividad porque han muerto en un país en Estados Unidos 6 y en los otros países han muerto 9 pero rápidamente está llevando a que los niños requieran un trasplante de hígado ahorita hay 29 niños de ese grupo que requieren un trasplante de hígado como todos sabemos pues el trasplante de hígado no es una cosa que se pueda conseguir fácilmente hay que buscar los donantes imagínate si en la familia otros han padecido simplemente si todos han padecido de hepatitis A ya no pueden ser donantes o B o C o D o E entonces es aquí donde radica la importancia de cuidar y proteger el hígado porque estos niños se está diseminando la infección y no se sabe bien a bien se sospecha mucho que es otro virus que será el nuevo virus de la hepatitis infantil pero no se ha concretado esa situación ahora ¿cuáles son los síntomas de todas las hepatitis? es muy importante estar atentos lo primero es fatiga importante el paciente pierde mucha fuerza lo que los médicos llamamos astenia y adinamia o sea no tengo ganas y no puedo hacerlo me causa hasta levantar un brazo me da trabajo me da flojera no es la flojera común es una falta de energía importantísimo hay fiebre sí en algunos casos no en todos los pacientes pero puede haber fiebre en las hepatitis también hay dolor abdominal en la mayoría de los casos hay un dolor abdominal importante y en esta hepatitis infantil el niño se dobla del dolor se dobla del dolor porque es un dolor muy severo porque es un ataque muy severo al hígado y luego hay ictericia que es coloración de la piel las mucosas los ojos se pintan de amarillo yo recuerdo cuando niño que algunos amiguitos que les dio la hepatitis tipo A cuando no vive vacunas ni nada pintaban hasta su ropa de amarillo pintaban las sábanas de amarillo eso se veía antes era tan severa la bilirrubina porque eso es lo que da el color que sube la bilirrubina porque el hígado no la está procesando y entonces llega hasta pintar la ropa obviamente esto da mucha comezón y mucha molestia pero no en todas las hepatitis hay ictericia al menos no severa entonces hay que por puntos no tan generales como por ejemplo la fatiga el dolor abdominal la fiebre hay vómito porque el cuerpo está en rechazo de algo y hay un reflejo del nervio vago que quiere como que evacuar lo que hay en el estómago para ver si se libera un poquito y hay un vómito a veces importante hay ataque al estado general que es esto el niño prácticamente o el paciente prácticamente se tumba donde sea se deja que ya no tiene fuerza ya no quiere nada no quiere comer no tiene ganas de hacer absolutamente nada en todas y cada una de las hepatitis y obviamente en la hepatitis infantil es fundamental acudir a atención médica siempre se requiere valoración médica yo sé que hay mucha información yo sé que hay mucha cosa todo es respetable la herbolaria todo lo que hay es muy respetable y es muy bueno pero en los casos de hepatitis y más ahorita con sospecha de hepatitis nueva hepatitis infantil hay que acudir al médico a la hora que sea el niño o el paciente adulto requiere aparte de valoración médica requiere estudios estudios de sangre ¿qué estudios se hacen? primero se hacen unas pruebas de función hepática para ver si el hígado no está ya inflamado y no nos reporta pues cosas como la bilirubina la TGO la TGP todas estas enzimas hepáticas que son marcadoras de daño hepático después se hace un panel viral en el panel viral solo vamos a encontrar la A la B la C la D y la E no vamos a encontrar la hepatitis infantil la nueva pero ¿qué pasa? pero si es importante descartar que no tenga otra hepatitis ¿por qué? porque hay por ahí un caso reportado no me acuerdo ahorita el país donde el niño tenía una hepatitis y se recontaminó y adquirió hepatitis infantil nueva entonces es uno de los casos más severos entonces imagínate ese niño estaba con deficiencia estaba con problemas y obviamente fue de los que falleció entonces es muy importante siempre pensar en eso ahora ¿cuál es la primer medida de protección que hay para la hepatitis? para todas el lavarse las manos fíjate aquí es más importante el lavarse las manos que el gel antibacterial no es que no funcione pero se ha visto que lavarse las manos con agua y con jabón diluye inhibe y aleja a los virus de la hepatitis del cuerpo acordémonos se ha dicho muchas veces son 20 segundos bien tallándose muy bien las manos entre los espacios si tenemos un cepillito las uñas todo esto lavarse bien las manos y ya ha habido mucha conciencia pero he observado Janet que mucha gente ahora está sustituyendo el lavado de manos por el alcohol gel y dicen bueno me pongo gel no 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 el gel es para cuando voy a entrar a un espacio es cuando voy a que sé que voy a tener contacto con objetos pero el lavado de manos es fundamental al levantarme agua y jabón antes de comer agua y jabón después de ir al baño después de comer después de ir al baño después de tocar tubos no sé cualquier puede estar el virus en cualquier lado si es cierto mira en el te lavas las manos trabajas en una empresa donde sea este tiras el papel con el que te secaste las manos y tocas el picaporte tenemos que el mismo papel con el que nos secamos las manos nos sirve para abrir y después vámonos así el mayor tiempo posible hay que estarse lavando las manos pero seamos más cuidadosos y acordémonos también Janet que desafortunadamente pues tenemos de todo en la ciudad y en el país todavía hay mucha gente que escupe hay mucha gente que escupe donde sea y entonces esto genera genera que se pueda distribuir o diseminar cualquier enfermedad por eso hay que tener cuidado ya no estamos tanto de saludarnos con las manos y eso por mucha gente que te extiende la mano bueno pues tú no vas a hacer grosero le das la mano pero en la vida no le extiendes el puño le extiendes el puño exacto y lo tendrá que entender la otra persona no pasa nada acordémonos que si la hepatitis nueva la hepatitis infantil le está dando a los niños no quiere decir que los adultos no podamos ser un vector cuidado hay que evitar tocarle la carita tocarle la boca a los niños los ojos porque si venimos de la calle y tuvimos el infortunio de ya traer el virus en la mano o por ahí podemos hacer ser un vector entonces lavemos las manos llegando a casa así saludemos a nuestra gente y lo que tú quieras pero siempre con toda la precaución exacto y acordémonos un niño que no come hablando de la hepatitis infantil un niño que no come un niño que no está de inquieto como normalmente es un niño que se empieza como a recluir como a pagar requiere atención médica oportuna y lo más importante yo siempre digo hagamos un poquito el esfuerzo y si estamos sospechando de algo así un pediatra es lo mejor digo no atento contra mis compañeros ni contra nadie pero hablando de los niños lo mejor es ir con un pediatra si yo veo que el niño está como que cambiando de color como que está muy apagadito ya vomitó no quiere comer un pediatra es lo ideal y lo más correcto porque estamos jugándonos la salud y ojalá que no va a dar pero hasta la vida de ese niño se fijan ustedes la importancia de escuchar al médico en este caso con el doctor Mario Aquiles médico cirujano especialista en medicina familiar consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim pero primero médico y eso hay que reconocerlo yo agradezco a NaturalSlim que tenga esta calidad de gente como el doctor que lleva tres años en este programa yo nunca lo he oído que repita un tema siempre de una manera muy clara explicándonos desde su lugar como médico pero sin usar estos términos que nadie entiende no 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 por eso lo queremos tanto al doctor Mario Aquiles y agradecemos a NaturalSlim que nos siga dando la oportunidad de tenerlo cerca gracias Mario gracias en verdad quiero decirles los nombres de los libros de Frank Suárez el poder del metabolismo diabetes sin problemas recetas el poder del metabolismo metabolismo ultrapoderoso y el que escribió finalmente fue derecho a la sexualidad masculina recuerden ustedes los teléfonos de NaturalSlim desde ahí cuando ustedes llaman digan que son radioescuchas de la mujer actual que escuchan esta sección en el programa de Janet Arceo cualquiera de estas frases yo sé por qué les digo tenemos NaturalSlim en Acoxpa en Coyoacán en Condesa en Satélite en Linda Vista también en Guadalajara Monterrey Tijuana y Querétaro llamen 5552-5613-68 5531-553796 y el WhatsApp 5585-486943 la página NaturalSlimMexico.com en Instagram en Instagram arroba Metabolismo MX en YouTube NaturalSlimMexico y Metabolismo TV las transmisiones en vivo no se las pueden perder los miércoles a la una de la tarde con el doctor Mario Aquiles repito miércoles una de la tarde por Instagram arroba Metabolismo MX activen la campanita para que les avise y ustedes estén donde estén se conecten Facebook Live todos los viernes una de la tarde con el doctor Mario Aquiles en el poder del metabolismo por favor denle dedito pulgar arriba síganlos activen la campana siempre atento a lo que el público necesita gracias NaturalSlim gracias Mario Aquiles te mandamos un beso con mucho cariño manitas lavadas gracias muy bien manitas lavadas saludos a todos gracias hasta la próxima Mario gracias por tu presencia tu sonrisa que me encanta un beso a tu mamá que acaba de cumplir 84 ¿no? muchas gracias felicidades regreso en un momento conéctate y opina Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública Twitter arroba la mujer actual Instagram Janet Arceo y la mujer actual que viva Aguascalientes que es mi tierra bendita hoy tengo el gusto de recibir aquí en el programa a la mujer actual a una mujer que lo es en todos sentidos hablo de Tere Jiménez Esquivel candidata de la coalición Vapor Aguascalientes en esta coalición integrada por PRI PAN PRD son muchos los estados si no me equivoco seis los que van a tomar esta decisión esta semana entonces para mí muy importante platicar con Tere Jiménez Esquivel que aceptó esta entrevista y para mí un gusto enorme tenerla en este programa que así se llama la mujer actual Tere ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días Janet muy contenta ya muy emocionada y sobre todo agradecida porque la gente nos ha recibido muy bonito en cada una de las colonias a ver Tere desde tu trabajo que has hecho con mucho entusiasmo con mucha pasión por la historia que tienes en Aguascalientes por todo lo que has hecho en Aguascalientes ¿cómo sientes en este momento que estás terminando la campaña? pues muy bien me fui a muchas comunidades estuve recorriendo las comunidades de los diferentes municipios estuve escuchando pues sus necesidades estuvimos viendo pues las cuestiones que tiene Aguascalientes de las regiones yo les digo que cada municipio cada comunidad es muy distinto y nos piden diferentes cosas y la verdad pues muy emocionada claro que ya los conocía porque llevo muchísimos años también trabajando con o sin cargo público y el día de hoy te puedo decir que pues contenta vamos a cerrar muy fuerte en las colonias también de la capital yo ya fui presidenta municipal de Aguascalientes estuve ahí pues trabajando muy fuerte fui reelecta por la ciudad de Aguascalientes y la gente me ha dado la oportunidad de seguir en esta carrera y pues muy emocionada porque siento que la gente pues nos va a respaldar en las encuestas que de inicio íbamos muy arriba pues ahora no solamente nos seguimos manteniendo sino vamos creciendo y yo creo que la gente nos va a respaldar muy bonito el día de la elección A ver estoy platicando con Tere Jiménez Esquivel candidata de la coalición Va por Aguascalientes y yo quiero que nos platiques de la propuesta que tienes en este programa que se llama La Mujer Actual justamente que nos hables de las mujeres en Aguascalientes y cómo quieres en tu proyecto de gobierno ubicar a las mujeres de allá y a los jóvenes háblanos de esto por favor Tere Yo para las mujeres tengo el tema del crédito a la palabra para las mujeres para que aprendan sus negocios desde sus hogares hay muchas mujeres que nos dicen no nos regales queremos nada más una herramienta de trabajo necesitamos salir adelante necesitamos emprender y por eso vamos a tener este programa de mujer emprendedora en donde ellas pueden iniciar su negocio con una capacitación y pues son apoyos que comienzan desde poquitos apoyos que son a fondo ahora sí que no quiero decirle a fondo perdido sino que fondo de inversión como les decimos pero hay otros fondos también sumamente importantes interesantes en donde nosotros vamos a estar ayudando a las mujeres porque hay algunas que ya tienen un negocio pero quieren crecer más entonces vamos a estar también apoyándolas vamos a tener el programa también seguros para jefas madres de familia en donde vamos a asegurar a sus hijos hasta los 18 años porque ahorita en la pandemia nos hemos topado que sucedieron varias situaciones aquí en Aguascalientes de cada tres hogares un hogar pues es una jefa madre de familia entonces las mujeres aquí en Aguascalientes pues tienen que salir a trabajar las mujeres aquí en Aguascalientes tienen que estar pues cuidando a sus hijos y para mí es muy importante que nosotros aseguramos a sus hijos hasta los 18 años también tenemos el programa de agentes rosas es un programa que yo hice como presidenta municipal en donde capacitábamos a las mujeres en conocer sus derechos humanos porque luego vamos a comunidades vamos a colonias dicen ¿poco yo tengo derechos? sí, sí tenemos derechos sus derechos fundamentales y sobre todo las instituciones que las respaldan como mujeres porque luego dicen me pasó esto pero no tengo un espacio o un lugar a donde acudir nosotros estamos yendo a cada comunidad a cada colonia a que conozcan sus derechos sus instituciones las capacitamos les damos temas también de psicología pero sobre todo también para emprender un nuevo proyecto con los créditos a la palabra y posteriormente tenemos también las casas rosas también cuando fui presidenta municipal yo hice 100 casas rosas en donde eran refugios para mujeres de 72 horas ahora lo quiero hacer en todo el estado para que las mujeres sepan que hay refugios en donde pueden estar y nosotros ponerles abogados o ayudarlas a salir adelante y vamos a estar trabajando muy de cerca con las mujeres hay mujeres aquí en Aguascalientes pues que son de la pequeña a la mediana empresa pero también de la grande industria y vamos a estar trabajando todas juntas porque pues va a llegar la primera mujer a gobernar Aguascalientes y pues estamos listas y preparadas oye Tere bueno es que yo veo que son puras mujeres las candidatas tú estás por lo que entiendo en la punta tú estás hasta adelante por lo que dicen yo conozco tengo varios amigos que viven en Aguascalientes y me lo comentan ¿qué sientes de saber que vas adelante con el gusto del público y esperamos que así sea en la votación platícanos pues es un trabajo ya de muchos años desde que me dieron la oportunidad de ser diputada federal de mayoría porque fui electa de mayoría hace 10 años pues me he dedicado a trabajar en las colonias en las comunidades y ahorita pues es una realidad que se construyó desde hace mucho tiempo que llegara por primera vez a gobernar una mujer aquí en Aguascalientes nada sencillo la verdad es que sí te puedo decir que no es sencillo pues obtener un espacio de poder del mínimo pero sobre todo ahora una gubernatura no es sencillo sin embargo tampoco es imposible nosotros lo hemos construido con mucho esfuerzo y el día de hoy te puedo decir sí sí vamos a ganar el 5 de junio sí vamos a estar ahora sí para trabajar por Aguascalientes los próximos años yo ya llevo más de un año haciendo mi plan de desarrollo en donde estuve viendo el sistema de salud las escuelas en los niveles educativos en donde estuve observando cómo es el desarrollo económico de la industria aquí en Aguascalientes he estado visitando el campo la seguridad cuando fui presidenta municipal de la capital de Aguascalientes la capital de Aguascalientes aquí representa más del 70% de la población del estado yo ya goberné más del 70% del estado y te puedo decir que yo bajé 25 puntos la incidencia delictiva desde que llegué a ser presidenta municipal me dediqué con el tejido social a trabajar muy fuerte estuve en las colonias en las comunidades trabajando porque es prevención al delito y apostamos a la prevención al delito ¿cómo? con educación con becas educativas yo no era el instituto de educación pero yo ya entregaba las becas educativas con el tema del deporte hice la copa Aguascalientes en donde yo tenía más de 20 mil niños y jóvenes de las colonias pues que tenían al principio mucha delincuencia los uní uní a los barrios uní a las familias y entonces eso me permitió también bajar la incidencia delictiva les pusimos internet gratuito en los parques en las comunidades y eso también permitió que los jóvenes tuvieran y pudieran ser competitivos también en las escuelas porque luego les pedían las tareas pues hay muchos niños que no tienen internet entonces a muchos también les entregamos sus ipads sus tablets para que pudieran hacer su tarea estuvimos también ayudándolos para que pudieran que les dio sus uniformes deportivos gratuitos eso a mí me permitió tener una prevención al delito y bajar 25 puntos la incidencia delictiva nosotros vivimos al lado de Zacatecas y Jalisco vivimos ahora sí que en dos estados que pues realmente pues luego hay algunas circunstancias situaciones sin embargo aquí en Aguascalientes en la capital de Aguascalientes y en los municipios de Aguascalientes pues te puedo decir que hemos actuado hemos trabajado yo hice 11 generaciones de nuevos policías mientras cada alcalde hace 3 generaciones yo hice 11 generaciones 11 con evaluaciones constantes con los policías y también bonos a los policías que tenían el bono de actuación de heroísmo y eso a mí me permitió que Aguascalientes pues tuviera una buena calidad de vida y sobre todo seguridad mucha gente de aquí de la capital a mí me decía a mí dame nada más paz y tranquilidad es lo único que te pido y tenemos ahora sí que una gran tarea también compramos patrullas muchas patrullas se instalaron muchas cámaras con reconocimiento facial y de placas pusimos tecnología en el C4 tuvimos la oportunidad de trabajar muy de cerca con la población y eso permitió aquí fue una prevención al delito ahora nos toca blindar blindar el estado blindar a Aguascalientes poner tecnología en las puertas de acceso y sobre todo hacer una prevención al delito la ciudadanía tiene que estar unida hicimos un programa que se llamaba 4x4 en donde cambiábamos ahora sí que literalmente el PET la basura por cámaras de seguridad en las colonias pero realmente te puedo decir que Aguascalientes hizo mucho trabajo y que ahora vamos a trabajar en todo el estado que vamos a estar trabajando con el campo con las mujeres con los jóvenes con nuestros adultos mayores con las personas con discapacidad y que estoy muy contenta porque la gente nos ha recibido muy bonito en cada colón y cada comunidad te deseamos toda la suerte Tere Jiménez gracias por estar en La Mujer Actual el día de hoy y hablarnos antes de que el público llegue a ejercer el derecho al voto que lleguen los ciudadanos de Aguascalientes hasta muy pronto Tere con los resultados que estaremos todos siguiendo aquí a través de Grupo Fórmula un abrazo cariñoso un fuerte abrazo Janet hasta la próxima muchas gracias continuamos con La Mujer Actual En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar consulta a nuestra gran familia de especialistas 5551-663405 y 800-800-1470 Fortuna cerrar el programa de hoy lunes con una mujer actual una gran soprano mexicana que se sigue consolidando como la cantante de ópera más reconocida gracias a su sólida y consistente carrera internacional con más de 15 años repito mexicana que orgullo Rebeca Olvera está en La Mujer Actual Rebeca querida ¿cómo estás? qué gusto escucharte muchas gracias feliz feliz de platicar contigo te estoy saludando desde Salzburgo estoy aquí muy trabajadora desde el 25 de abril ya llevamos más de un mes aquí preparando afinando los últimos detalles para la bellísima producción del Barbero de Sevilla que vamos a presentar el 3 de junio 15 años de trayectoria y de verdad con tu talento yo estoy muy contenta de los pasos firmes que has dado a lo largo de tu trayectoria mi querida Rebeca cuéntale al público ¿cómo estuvo todo esto de la pandemia para ti? pues fíjate que a mí la verdad no me tocó tan feo me siento muy afortunada porque me encontraba en Zürich en Suiza cuando empezó todo esto nos mandaron a casa estábamos en ensayos y nos mandaron a casa un 13 de marzo cuando el Consejo Federal decidió empezar con el confinamiento pero la Casa Ópera de Zürich que es digamos la compañía a la que pertenezco hicieron todo lo posible por retomar actividades lo antes posible y yo creo que no fue más de un mes cuando ya pudimos regresar a los salones de ensayo trataron de hacer una programación apta que pudiera cumplir con el reglamento y con las medidas de seguridad de higiene y de distancia así es que pues me considero muy afortunada por haber podido regresar a cantar tan pronto primero obviamente los proyectos eran solamente transmisiones todavía no podíamos recibir al público pero no pasó mucho tiempo para que después se abrían las puertas del teatro de nuevo claro con un millón de adaptaciones hubo muchas producciones en las que la orquesta se tuvo que salir de casa digamos la mandaron a un salón de ensayos que estaba a un kilómetro de la Casa Ópera y transmitían el sonido en vivo de la orquesta tocando todo con tal de que pudiéramos recibir al público sin que rebasáramos el límite de personas que podían estar en un solo lugar así es que bueno hicieron de todo y yo me siento muy afortunada de poder haber de haber podido retomar actividades tan pronto por supuesto oye Rebeca querida ahora viene este festival de Pentecostés si no me equivoco allá en Salzburgo cuéntame en estos días del 3 al 6 de junio ¿qué vas a presentar? ¿qué vas a cantar? bueno es que has de cuenta que me estás transportando a Salzburgo cuéntale al público por favor pues mira la verdad es que estoy feliz de la vida regresar a esta ciudad a la que le tengo tanto cariño a este festival tan importante en el que ya he tenido la oportunidad de cantar varias veces y ahora con este proyecto tan maravilloso que es el Barbero de Sevilla no nada más con un elenco único encabezado por Cecilia Bartoli por Alessandro Corbell y Hildebrandt Arcángelo nombres que son bueno los más Rebeca Olvera claro Rebeca y yo pero no nada más un elencazo como te platicaba sino también bajo la dirección escénica de nuestro queridísimo tenor Rolando Villazón que está ahora en su faceta de director de escena que lo está haciendo maravillosamente y yo lo estoy disfrutando como una loca y después cerramos este maravilloso festival de Pentecostés con un concierto bellísimo que se llama Carmencita and Friends en donde podré también compartir el escenario con Plácido Domingo con el mismo Rolando Villazón ahora sí cantando nuevamente con Chichilla Bartoli entonces bueno como te imaginarás estoy que no quepo de la emoción bueno tengo entendido por lo que me decía Greta Scholley a quien le mando un beso con mucho cariño siempre me tiene al tanto mi Greta de todo lo que pasa con ustedes me estaba platicando que en los programas se van a incluir varios duetos que eso es algo muy interesante para el público bueno es un concierto muy interesante porque el tema del festival de este festival de Pentecostés cada año tiene un tema diferente alguna vez fue el tema me parece que los Castrati otro fue la ciudad de Roma esta vez el tema curiosamente es la ciudad de Sevilla y el flamenco que son dos de las grandes pasiones de Chichilla Bartoli quien es además la directora artística de este festival de Pentecostés entonces para este concierto se han elegido piezas de obras cuya trama digamos se desarrolla ya sea en la ciudad de Sevilla o a los alrededores de Sevilla entonces tenemos muchísimas óperas que tienen ese elemento en común está como obviamente el bárbaro de Sevilla está Carmen está La Forza del Destino Don Giovanni entonces son obras de compositores y épocas diferentes pero que tienen ese elemento en común así es que al final el programa está súper bonito obviamente cada quien va a tener la oportunidad de cantar su área digamos su monólogo estar solito en el escenario con la orquesta teniendo toda la atención del público y por supuesto que habrá duetos y por supuesto que habrá ensambles donde cantemos todos juntos va a estar súper bonito qué lindo para querida Rebeca Olvera al terminar Salzburgo ¿qué sigue? ¿cómo está tu agenda? y sigue otra cosa muy emocionante que es algo que había esperado mucho tiempo mi tan deseado debut en la ópera estatal de Viena ya había tenido la oportunidad de cantar en Viena pero en la casa de conciertos y esta vez voy a estar en la ópera de Viena con la producción de La Cenicienta al lado también de la grandísima y bellísima Cecilia Bartoli y después regreso este mismo año esta misma temporada para un concierto de beneficencia nuevamente al lado del gran Placio Domingo Rolando Villazón también un grupo de cantantes bellísimos será un concierto de beneficencia a favor de una fundación que apoya y protege a los niños más vulnerables de todo el mundo entonces que causa más noble para poder regresar a ese escenario al que ya me estoy disfrutando lo estoy segura Rebeca ¿en dónde estás viviendo actualmente? o sea yo sé que viajas por todo el mundo pero tu lugar de residencia ¿cuál es? Yo vivo en Zürich en Suiza muy felizmente con mis hijas y mi marido ahí tiene toda su casa llevamos ya muchos años ahí se ha convertido en nuestro segundo hogar y pues la verdad es que está súper práctico porque estamos a la mitad de toda Europa así es que podemos llegar a en media hora llegamos a Alemania en dos horas llegamos a Francia estamos muy bien ubicados la verdad y estamos muy felices ahí y como mamá no es complicado hacer toda tu labor ahora que estamos terminando el mes de mayo y que tiene tanto significado para nosotros sabes lo que es la mamá en todo el mundo pero especialmente en México tú una mamá presente por supuesto pero con muchas actividades ¿cómo le haces para desarrollar todo esto a mi querida Rebeca Olvera? Janet pues no voy a dejar pasar la oportunidad para agradecerle todo su apoyo a mi gran compañero de vida a mi marido y además que está muy guapo a mi esposo al papá de mis hijas que es pues la verdad con el que hacemos el mejor equipo todas las decisiones que tomamos todos los sí y los no de esta carrera y de nuestra vida siempre pensando en el bienestar de nuestras hijas desde que decidimos estar juntos y desde que decidimos tener familia teníamos muy claro que siempre siempre uno de nosotros tenía que estar con ellas así es que cada vez que yo estoy fuera viajando trabajando él está 100% entregado a las niñas y las niñas felices porque se la pasan súper bien con él la verdad y ya cuando yo estoy libre entonces entonces intercambiamos los papeles así es que estamos la verdad súper bien organizados me siento muy afortunada de tener esta estabilidad y este balance tan bonito entre mi vida profesional y mi vida familiar porque no me gustaría hacerlo de otra manera yo creo que no podría disfrutar mi carrera si tuviera que sacrificar el tiempo tan tan valioso de mis hijas sobre todo a esta edad qué bien lo dices y alguna de ellas querrá ser cantante como tú pues mira a las dos les gusta cantar las dos son bastante afinaditas tocan el piano además y les gusta bailar mucho entonces puede ser que en algún ahorita dicen que no que no quieren ser cantantes como mamá pero yo no dudo que en algún momento regresen al camino correcto desde aquí desde México vamos contigo Rebeca Olvera muy orgullosos de tu trayectoria de estos 15 años de auténtico profesionalismo de entrega a lo que haces y de entrega también a tu familia ¿qué le dices al público de México por tus próximas apariciones allá en Europa? pues que México vaya donde vaya como tú bien dices viene conmigo aquí en mi corazón llevo muchos años viviendo fuera pero México lleva toda toda mi vida viviendo en mí y en mi voz así es que trato de hacerlo mejor para llevar el nombre de nuestro país en alto a donde vaya y pues siempre agradecida con el apoyo de mi familia de mi gente de mis amigos y gracias a ti Janet por este espacio tan valioso para mí es tu casa ¿cómo te seguimos? ¿cómo bajamos tu música? ¿estás en las plataformas? cuéntale al público brevemente así es estoy en YouTube tengo un canal de YouTube Rebeca Olvera Soprano no hay muchas sopranos Rebeca Olvera así es que está fácil de ubicarme estoy también en Instagram por supuesto como Rebeca Olvera Soprano en Facebook también como Rebeca Olvera Soprano en Twitter creo que también como Rebeca Olvera Soprano es está la verdad es fácil fácil ubicarme gracias gracias Rebeca gracias por decir que sí esta entrevista que para mí vale muchísimo te mando un beso un abrazo que Dios te siga bendiciendo un beso a la familia y a triunfar ni modo ya Dios te puso en este camino a triunfar Rebeca gracias muchas gracias un beso enorme a ti y a todo tu auditorio muchas gracias qué hermosa qué mujer bellísima de verdad y qué voz qué privilegio tenerla en el programa La Mujer Actual para cerrar nuestra emisión de hoy yo los espero mañana a las 10 de la mañana recuerden que son dos horas así pegaditos estamos juntos aprendiendo disfrutando gozando la vida hasta mañana si Dios quiere pásenlo bien esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx